Yo lo que vi es que era una oportunidad de aprender algo nuevo, de cambiar de rama y encontrar un trabajo de algo que me interesaba. Siempre me ha interesado desde pequeñito la programación y vi una oportunidad de meterme de lleno en ello. Al final con los compañeros y con el profesor ha sido una muy buena experiencia, me ha gustado mucho. Ha sido dura, ha sido complicada, pero desde el principio que empecé hasta que he llegado al final me doy cuenta que he aprendido una auténtica barbaridad. Ha sido complicado, ha sido duro, pero con los compañeros que he tenido y los profesores han apoyado bastante. Era algo que no habíamos hecho nunca, además juntarnos con diferentes departamentos que saben mucho sobre lo suyo pero nosotros no teníamos ni idea, entonces era muy importante la comunicación, nos hemos tenido que comunicar mucho. Ha habido problemas, pero a base de esfuerzos se han solucionado y se ha tirado para adelante como se ha podido y al final el resultado que ha salido es algo que personalmente yo estoy contento con ello. Ha salido un buen resultado y espero que a las empresas les haya gustado también, tanto como a nosotros.